Radio Caracas, la televisión, le prometió un junio de estrenos y cumplió. Ahora en julio, siguen los estrenos. La niñera, Beverly Hills, las nuevas aventuras de Superman, Pony Express, Sequel, más estrenos, Baywatch, Modelo, Trueno en el paraíso, a jugar y a ganar, Robocop, la serie, más estrenos, el joven Indiana Jones, Melrose Place, MacGyver, el renegado, Hunter, el cazador, más estrenos, Dinosaurios, Expedición, bitácora, alerta, el menú de cada día y nuevos estrenos para cine divertido, función de gala y la película del domingo. Julio de estrenos por la Televisión de Venezuela. Somos la televisión, como debe ser. Estreno, estreno, en su junio de estrenos, Radio Caracas, la televisión, trae para usted las mejores series, cinco días de estreno, los lunes serán de pasión con Beverly Hills, Sueños de Juventud, los martes, viva con nosotros el romance del poder. Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman, los miércoles, acompáñenos en un espectacular viaje espacial, Babilonia 5, jueves de vaquero, ellos cabalgarán arriesgando sus vidas. Poli Express, los viernes, vibrará la aventura a bordo del más avanzado submarino nuclear, Silkway, porque para nosotros el número uno es usted, la mejor programación en su hogar. Muy pronto, las más espectaculares series, en su junio de estreno. Mayo de series por la Televisión, cinco días de estreno, con las cinco mejores series, a las cinco de la tarde, Luisa y Clark, las nuevas aventuras de Superman, pues si Verdugo impondrá su ley, amarga justicia, nada ni nadie podrá detener a los jinetes de Pony Express, audacia, el hilo de la acción, Deion, Indiana Jones, la aventura submarina, Silkway, cinco series, cinco días a la semana. A las cinco de la tarde, series, las mejores series, están en la Televisión de Venezuela. Un equipo asignado a las más riesgosas operaciones, la nueva misión imposible, una trampa lo dejó fuera de la ley y se convirtió en el más duro, caza recompensa, el renegado. Barrer las calles del crimen y la violencia, no será una fácil tarea. Hunter, el cazador, estreno y más estreno en sus series del domingo desde las once de la mañana. Estrenos y más estreno en su julio de estrenos, la televisión trae para usted los más espectaculares estrenos en serie, desde las cinco y treinta de la tarde, lunes de pasión. Con Beverly Hills, sueños de juventud, martes de romance. Nos parta junto a Lisa y Clarke, las nuevas aventuras de Superman, miércoles de ficción. Acompáñenos en un espectacular viaje a la estación espacial, Babilonia 5, jueves de vaqueros. No habrá obstáculos en el lejano oeste que no puedan superar a lomos del Body Express, viernes de aventura. Viaje a bordo del más avanzado submarino nuclear. Si fue, cinco series, cinco estrenos, cinco días a la semana, a las cinco y treinta de la tarde. Serie, las mejores series de estrenos, solo por la televisión de Venezuela. Domingo a domingo, usted sentirá la verdadera acción. Durante ciento veinte minutos, se deleitará con los más impactantes largometrajes. Los más recios de la pantalla se dan cita en su espacio. Función de gala, todos los domingos a las seis de la tarde. Radio Caracas Televisión enciende la emoción en su hogar. Como para nosotros, el número uno es usted. Función de gala, todos los domingos a las seis de la tarde. Siempre a la vanguardia en información. En privicia nacional. Un calificado equipo de profesionales. Lleva hasta usted los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional. El observador, presente allí donde se genera la noticia. En sus tres emisiones, matutina, meridiana y estelar. De lunes a sábado, el observador. Somos la televisión. Como de la sede. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, usted lo ve a través de El Observador. Periodismo en acción. Cuando hablamos de información. Cuando los destinos de una nación están en juego. Y esa información será decisiva. Entonces, estaremos junto a usted. ¿Dónde y cuándo se produzca la noticia? Porque ya estamos listos. Y cubriendo a toda Venezuela. Estamos listos para transmitir. Para registrar una decisión que hará historia. Su decisión 95. Será por Radio Caracas. La televisión. La gente que sí sabe de noticias. Ya está en todo el país. Conectados a la Cámara Venezolana de Televisoras Independientes. Y a otras televisoras regionales. Más de 3.000 profesionales. Cubriendo cada rincón de nuestra geografía. En un esfuerzo sin precedentes. Ya estamos listos. Listo para salir en vivo. Para informarle al instante. Todo sobre una decisión. Que hará historia. Su decisión 95. Será por Radio Caracas. La televisión. Amor. Cuando es un reto. El desafío. Cuando es compartido. Candela. Cuando es el primero. Abigail. Cuando es un sueño. Ilusiones. Cuando es prohibido. Señora Isabel. Sienta el amor en todas sus formas. Por la televisión de Venezuela. El amor. La televisión. El amor. Pedram thrust. El amor. Ve. Muy pronto, usted conocerá la historia de una mujer que envuelta por las circunstancias tendrá que vivir en un mundo al cual no pertenece. De lunes a sábado a las 10 de la noche Voluntad para enfrentar los retos O regresas a la cordura O quedas fuera de todos mis negocios Tus negocios no son el mundo Cualidades para triunfar Que bella es usted La actuación es algo que le va a exigir todo su tiempo y su energía Una realidad que Solo una mujer podrá vencer Laura Alvarado La Venerable Hoy, más que nunca Nuestra confianza en el país es una realidad En un logro sin precedentes Radio Caracas Televisión vence barreras Y cruza caminos para llevarle todo el entusiasmo de quienes Si creemos en lo nuestro Donde quiera que se encuentre Estamos cerca de usted En las imponentes montañas andinas Islas azules Costas de oriente En nuestra tierra de vidas Cruzando ríos Llanura Y en el calor zuliano Estamos allí Para que usted disfrute de la mejor imagen El mejor sonido Y la excelente programación que solo La televisión puede ofrecerle Más de un millón de televidentes exclusivos Así lo confirma En Radio Caracas Televisión Estamos cerca de usted La televisión Este sábado Desde las cuatro de la tarde Un espectáculo más allá de lo imaginable La chica es peligrosa En TV Movie Award Este sábado Desde las cuatro En la cámara viajera De Sábado Mundial La televisión 1996 Será El año Del reto Radio Caracas Televisión Sacudirá su pantalla Con lo mejor Y este jueves A las ocho de la noche Usted Será testigo De una programación Que lo impactará Con lo nuevo Y más exitoso A nivel mundial Y con los espacios Que nos han consolidado Como La televisión De Venezuela Porque 1996 Será El año Del reto Radio Caracas Televisión No conocerá El límite Este jueves A las ocho de la noche El año Del reto Usted No podrá Perdérselo La televisión Este sábado A las nueve y treinta De la mañana Radio Caracas Televisión Llevará hasta su hogar La llegada Del sumo pontífice Aguanare A las diez De la mañana La celebración De la santa misa En el templo De la virgen De Coromoto A la una y treinta De la tarde El regreso Del santo padre A Caracas Y a las seis Y quince De la tarde El encuentro De su santidad Con los líderes De nuestra sociedad En el complejo Cultural Teresa Carreño Este sábado Desde las nueve y treinta De la mañana Venezuela Y Radio Caracas Televisión Unidos En un acto De fe Este domingo Radio Caracas Televisión Llevará hasta su hogar A las ocho de la mañana La santa misa Que su santidad Ofrecerá desde El aeropuerto De la Carlota A las tres y cuarenta y cinco De la tarde El encuentro De Juan Pablo II Con la juventud Venezolana Desde los próceres Y a las seis De la tarde La ceremonia De despedida De su santidad En el aeropuerto De Maiketía Este domingo Desde las ocho De la mañana Venezuela Y Radio Caracas Televisión Unidos En un acto De fe Llegó la hora De la emoción Olímpica Nelson Bustamante Rita Núñez Graciela Beltrán Y Judy Martín Están en plenos Preparativos Para Atlanta 96 Los sabremos todos Sobre dos leyendas Del deporte Conversaremos con un Venezolano que ya Hizo historia Y con un joven Que nadará por su medalla Además Tres originales Instructores Nos darán una clase De béisbol y pesas Y discutiremos Sobre un caso de sida Que impactó Al mundo deportivo Greg Luganis Todos Seremos parte De la emoción Olímpica Este jueves A las siete De la noche De la noche Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.